Amigo, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero Se me da, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, te vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, intenta un favor, así de que me pueda querer más Pensando así lo perderás, tú habrás perdido lo que has vivido Son rosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo, su indiferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio por tu error ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, intenta un modo Imposible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y él lo habrás perdido lo que has vivido Sé como me aleja del dolor Composa del amor Composa del amor Del amor ¡Gracias! ¡Gracias!